Bueno, supongo que voy a poner un nuevo video para ganar con nadie, por desgracia. Pero bueno, esta vez estamos jugando Clash Royale en un video con esta malita cámara de mierda que tiene esto. En el que vamos a abrir, en el que vamos a abrir cofres mierdosos. Si, eso no tiene mucho sentido la verdad, que habrá cofres de mierda, pero bueno. Lo vamos a abrir igual, simplemente por abrirlos. Empezamos primero con... Con, el de plata. Y ya que es un poquito que pudo más. Esto es muy bueno. Quiero ver si me gusta. Bueno, zap, zap si me gusta. No, 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 no. No, 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 no. Y este se que fue aquí era primero con unos apólicosær por las que nos hicieron. Un nuevo día. Ana, dame más, a partir, acá Frozen es ahí. Hola. y ahora viene la gran mierda es una tremenda mierda vamos a ver 400 de oro vamos a ver muy poco vamos a ver vamos a ver vamos a ver y ahora un malito coche de oro yo me quiero un coche de oro bueno eso fue lo que me toco asi que a ver que yo es que todo lo que me toco fue una tremenda mierda cuando me acuerdo nunca lo vi usar nunca lo voy a usar o mejor a no se porque me dieron esto es una mierda lo que me dieron es que me dieron esto y esto es lo peor que me puede salir la verdad odio esa caja bueno vamos a mejorar epicas cuanto me dieron por mas rato entonces tengo mi motor y una de las que tengo que tirar uso cuando me dieron las tornas de casa �� los ahhh y ahhh ahhh no 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 la no 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 ah 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 5 con este dinero no me va a alcanzar ya por lo menos voy por la mitad no 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 se pide mil 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 Bueno, me voy a mover la bola de fuego, porque la bola de fuego sí, si no es muy buena la bola de fuego, ya tengo mil pesos, tres mil pesos, un poquito de fuego, son muchos unos temas, pero es muy guay más, la verdad, un poquito de fuego, un poquito de fuego, el nuevo, bueno, espero que les haya gustado, aunque no creo que les haya gustado, es una tremenda mierda, bueno, por lo menos, por lo menos, tuve, la nueva carta que es la última que faltaba, que ya tengo esto, 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 yo tengo todas las cartas, todas las cartas, que mandarlo hasta, claro, hasta de este trabajo, tengo todo eso, una leyenda de cara, todo eso, todo eso, tengo todo eso, todo eso, y todo lo que queda, porque yo tengo todo eso, yo también doy, me voy a tener que esperar a tragarme otros, que es mágico, seguro mucho que lo voy a encontrar, bueno, espero que despedirme a todos los videos, si no, 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 si no me gusta, suscríbanse, así que si me vas a hacer un like, y la campana de notificaciones para que no se pierdan un nuevo video, y recuerda, maldita legendaria corno.